Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo de hoy vamos a por el cuchillo Blue Gem, en este caso 50 cajas de Winter Offensive. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver si nos sale. ¡Let's go! Vamos a por ello chicos y chicas, 50 cajas de Ofensiva Invernal. Han costado lo suyo las cosas como son, así que si queréis que continúe con esta serie, el reventar el botón de like, así lo sé chicos y chicas, y vamos a por ello. La última vez nos tocó un Auscamaleón. Volveremos a abrir esas cajas, Fenix, pero en el vídeo de hoy vamos con Winter Offensive que hace muchísimo que no las abro. Y mientras tanto vamos a hablar de, bueno me lo habéis dicho mucho en comentarios, de cambios que van a haber en rosters, cambios que van a haber en muchísimos equipos por lo que se está leyendo últimamente. Vamos a empezar con Astralis, ¿vale? Astralis chicos y chicas que visto lo visto este va a ser su último Major seguramente y habrá un cambio radical. Empezando por Dupree que al parecer iría al equipo de NIP junto a Dibai. Seamos sinceros, por cierto, esta skin la de Kami mola mucho porque tiene muchos pattern, a ver si nos toca la de que está enfadada. Dupree y Dibai juntos de nuevo sería algo increíble. Yo pienso que junto al equipo de NIP podría hacer cosas increíbles, así que chicos y chicas veremos si eso ocurre. Además, Zipex se iría a face por All of Meister. ¿Qué os parece ese cambio? A mí sinceramente me parece un cambio increíble. Me da mucha pena ver a Zipex alejado del conjunto danés, pero como digo es un cambio natural. Yo pienso que es un cambio que le vendría increíble a face. Que seamos sinceros, hace muchísimo tiempo que no logran nada. Yo creo que aún tienen secuelas de ese subcampeonato del Major de Estados Unidos contra Cloud9 porque la verdad fue un golpe muy, muy duro. Seguimos. Matis, ¿dónde se iría? Dicen que a Complexity. ¿Qué os parece este cambio por parte...? Stacks, compañero, estoy grabando. No, no me puede decir. Ya está informado Stacks, chicos y chicas. Es que justo ahora estoy grabando y luego tengo un castillo. Pero veréis pronto partidas nuestras. El otro día de hecho jugamos juntos. Hicimos la dupla de Overpass y no pasó nadie por esa bomba de A. Pero bueno, Matis a Complexity también es una cosa que se está rumoreando. ¿Y qué haría Stalys? Entonces solo quedan Glaze y Bootwick. Supongo que Glaze también se iría, aunque de momento no se sabe nada sobre este jugador. La verdad, para mí Glaze me parece una mente increíble. Un IGL de locos. Así que espero de corazón que tenga un equipo acorde a su nivel. Y lo de Bootwick, que es un jugador súper joven. Entiendo lo que quiere hacer Astralys. Toca renovación, supongo, ya que el equipo no carbura. Sonic también se rumorea que se va a ir como entrenador después del Major. Así que bueno, pues el fin de una era, ¿no? Como la de JW, el jugador sueco que ha sido venceado de Fnatic. Yo que sé, ya tiene sus años, ha dado todo lo que ha podido. Lo veremos en otro equipo Tier 1. Me cuesta verlo, la verdad, me cuesta verlo. Tiene nivel para ello, pero no sé a qué equipo podría ir. No sé si vosotros en los comentarios tenéis una idea más aproximada del equipo en el que podría jugar. Pero como estáis viendo, chicos y chicas, muchos cambios últimamente. Mucha gente que se va a valorar, jugadores históricos que no acaban de carburar ahora mismo. Equipos que están renovando para el futuro de Counter-Strike. El Major en Suecia, que se está rumoreando que no va a ser, al parecer, os cuento la película. En Suecia está costando muchísimo que todos los jugadores tengan permisos por el tema del COVID. Por cierto, se nos ha quedado la M4 al lado, por eso he querido pasar rápido. Y están teniendo muchos problemas los equipos para poder asistir al Major si es en Suecia. Por lo tanto, están viendo que otros países podrían poner las cosas más fáciles. Me daría muchísima lástima no verlo en Suecia, las cosas como son. Pero si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Porque yo creo que el evento que ha pasado ahora, el IEM de Colón en LAN, ha sido increíble. Quiero ver el Major a final de año, sería una auténtica barbaridad. Ver también un nuevo mapa en Anthem, con nuevas skins. También por ponerle un poquito de aliciente. Además de, por supuesto, el espectáculo que vamos a ver. Así que toca esperar, chicos y chicas, a ver qué es lo que pasa. Pero yo creo que va a haber un cambio generacional, un cambio de equipo bastante, bastante grande. Y también no tenemos que olvidarnos de que... Vamos a ver... Acaba el Major en diciembre y yo creo que Valve... Ya es hora, por favor, de que metáis el nuevo motográfico. Antes de diciembre no me espero nada por parte de Valve, pero... El otro día estaba hablando con Skimbaron, que como sabéis en la página que promociono de compra y venta de skins. Me parece la mejor, sin lugar a dudas. Toma y promoción metida. ¡Ojito! ¡OVP Redline! Al fin nos toca algo decente. En Minimalware está guay, es el mejor estado. Y me dijeron... Fuf, el Conte la verdad que está bajando muchísimo. Y yo les dije, a ver, voy a revisarlo. Ha bajado una barbaridad, chicos y chicas. De 800.000, 900.000 jugadores de media a 500.000. El juego no está muriendo, pero está en horas bajas, ¿vale? Y aquí Valve tiene que hacer nada. Porque, claro, una cosa es que Dota 2 seas un niño mimado. Que a Conte no le presten mucha atención porque tira por sí solo. Pero ¿qué pasa cuando no tira por sí solo, no? Cuando tienes la competencia de Valorant. Cuando siguen habiendo muchos hackers. La gente cansada de que no haya cambios. Lo único que implementas en actualizaciones suelen ser cajas. Si has implementado cosillas, pero no las que pedimos. No la gran mayoría. Yo creo que después del Major algo va a pasar. Algo grande. Espero no equivocarme de corazón. Toca esperar. Antes del Major no va a haber absolutamente nada. No penséis que va a haber nada más que cosas como cambios. O sea, como cajas y demás. No va a haber nada más porque antes de un Major y además, después de dos años sin Major, evidentemente no van a hacer cambios bruscos. Por lo tanto, nos tocará esperar que se maten todos en el Major. Y a partir de ahí, Valve, ¿qué tienes preparado para nosotros? Confiemos, confiemos porque como digo, mira, de hecho hubo una discusión ayer de que pusieron en comparativa la IEM de Colón y la cantidad de viewership con la de Counter, que ganaba la de Valorant en el evento de la Master 2, que era así como otro evento presencial acorde al nivel de la IEM de Colón. Y ganaba Valorant y la gente estaba diciendo, si sigue esto así en cinco años, el Valorant se puede comer tranquilamente al Counter. Por eso Valve tiene que hacer algo para parar esto. Yo pienso que actualmente CSGO aún tiene, aunque Valve no haga nada, tiene años, ¿no? Tiene años de cabida, sigue siendo el rey, es el puto mejor shooter, la ethical shooter que hay, las cosas como son, es el más complicado. Pero... Es lo que os digo. Si Valve no hace nada. Es como la bomba, ¿no? Tiene un contador y cuando llega a cero, espero que no sea demasiado tarde. Y que Valve, no sé, o sea, con CSGO todo el mundo pensaba que iba a ser un juego, que no iba a ser nada. Todo el mundo seguía jugando al 1.6 y Valve se las ingenió para rescatar un juego. No sería la primera vez que lo hace. Por eso tengo confianza, ¿no? Porque ya Valve ha hecho cosas así, chicos y chicas, y yo realmente confío en que las cosas van a cambiar. De hecho, por desgracia, iba a decir, por suerte, qué polla, por desgracia, también los canales de Counter Strike estamos cayendo todos. O sea, la popularidad del juego está cayendo. Y es una cosa que me apena realmente porque mi canal de Counter Strike, que es mi niño, mi mado, es, como sabéis, el canal que me ha hecho ser quien soy a día de hoy. Y el canal que más alegrías me ha dado, sin lugar a dudas. Y yo espero, espero y voy a seguir esperando a que Valve haga algo porque actualmente, ya sabéis por qué no juego, no hay objetivos para mí. El juego está muy mal de hackers. Cuando juego en meme, si no es por hacker, la redistribución de rango es horrible. El otro día nos tocó jugar contra Novas o Serif, chicos y chicas. Nova o Serif, estando yo en Supreme y todo el equipo en Supreme o Águila Laurel. ¡Toc a esperar! Pero esto ha sido todo por el vídeo del día de hoy porque no nos ha tocado una mierda las cosas como son. Seguiremos remando, seguiremos haciendo lo posible para conseguir ese Blujen. Pero bueno, ha servido para hablar un poquito de la situación del juego, de los cambios y de cómo va el panorama en Counter Strike. Así que de corazón, chicos y chicas, espero que os haya gustado. En los comentarios discutimos sobre todo juntos sobre el tema. Desde como siempre, el respeto, reventar el botón de like si os ha gustado. No olvidéis suscribiros y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao!